¡Suscríbete al canal! Y en la pestaña de audiencia hay una casilla o hay un recuadro que te muestra en qué horas tu audiencia está más activa en YouTube, ¿vale? Y la verdad que yo llevo meses publicando los vídeos justo en una franja horaria donde no hay nadie en YouTube, ¿vale? O muy poca gente. De hecho, te lo marca por colores, ¿vale? Colores más ligeros y más intensos y te pone poca audiencia. Y estoy publicando tres vídeos donde pone poca audiencia, o sea, poca gente está en YouTube, ¿vale? Entonces, había un margen de unas cinco o seis horas donde está todo el grueso de mi audiencia en YouTube, ¿vale? Porque YouTube analiza las horas en las que pasas en YouTube, ¿vale? Las horas en las que te encuentras. Y eso se lo notifica a los creadores que suelen ver. Entre ellos, pues, yo. Si estás viendo este vídeo, porque yo puedo no ver las horas en las que te conectas, porque no puedo verlo. Pero YouTube me dice, digamos, un margen de horas donde pasas más tiempo, ¿no? Entonces, quiero probar a ver si notifica mejor o si los vídeos tienen un poquito de mejor alcance, o etcétera, en las horas en las que la voy a publicar. Antes empecé a publicar a la una de la tarde. Una de la tarde en Canarias, que es donde yo vivo, ¿vale? Son dos de la tarde en Península, en Españita. Y en Latinoamérica es de madrugada prácticamente. Siete, ocho de la mañana, depende del país. Luego, el siguiente vídeo se publicaba como a las diez de la mañana en Latinoamérica. Luego, que sea, a las doce de la tarde. Luego, que sea, a las cuatro. En fin. Yo tengo un veinte, veinticinco por ciento de audiencia española. Luego, toda la demás es latinoamericana. Entonces, no tiene mucho sentido que yo publique vídeos cuando estáis durmiendo, ¿vale? O simplemente cuando os acabáis de levantar. Yo creo que muy poca gente ve los vídeos recién levantados, por la mañana, o yendo al trabajo, o en instituto. O sea, los ves cuando llegas a casa, ¿no? Digo yo, la mayoría. En los que me incluyo, yo creo. Ves los vídeos por la noche, cuando estás en la cama acostado. Entonces, voy a empezar a publicarlos tarde, ¿vale? Aquí en Españita, en Canarias, voy a empezar a publicar el primero a las cinco de la tarde. A las dieciocho en la Península. Luego, a las cinco, a las siete, a las nueve y a las once de la noche, ¿vale? Por eso es que estáis viendo este vídeo una hora más tarde de lo normal. Voy a empezar a publicarlos a esa hora, ¿vale? En el que supuestamente hay más gente viendo YouTube. Y puede, pues, que vaya un poquito mejor para el algoritmo, para las notificaciones, para el Engage, para el View Velocity, etc. Simplemente es eso. Tres minutos diciendo estas gilipollez. Lo siento mucho. Es simplemente por si os interesaba, por si tenéis curiosidad de por qué los vídeos se han publicado más tarde hoy. Y poco más, ¿vale? Además, eso me va a dar mucho más tiempo a mí por la mañana para grabar con calma, con tranquilidad y publicarlo sin ninguna prisa. Sobre todo por si tengo cosas que hacer por la mañana, ¿sabes? Aprovecho, pues, del tirón. Porque hay muchas veces que me levanto a las nueve, diez de la mañana, ¿vale? Si me acuesto muy tarde. Y me veo apurado para poder publicar el vídeo de la una de la tarde, ¿sabes? Entonces, tengo que grabar. Dejo de grabar para editar, para hacer la miniatura, tal. Todo rápido. En fin, así ya voy un poquito más tranquilo. Hagamos una run. Me apetece. Pica la pierna. Ah, me pica la pierna. Ay, perdón. Me está arrascando la pierna. Hagamos una run. Con... Deberíamos... ¿Qué deberíamos hacer, tío? Keeper. ¿Debería jugar con algún alter? Es que llevo ya varios capítulos con alters. Magdalene no la tengo. Ebe. Blue Baby. Este es Blue Baby, ¿no? ¿Sacamos el alter de Blue Baby? Porque con Blue Baby tengo hecho a Mother, ¿verdad? Espérate, ¿eso es Mother o qué es? Ah, no, coño. Con Blue Baby... Es verdad, con Blue Baby no saqué el alter. Con Blue Baby tengo que matar a Mother. ¿Qué? Bueno, puedo sacar a Ebe. ¿Hacemos Ebe? Venga, vamos a jugar con Ebe. Vamos a poner el alter de Ebe. ¿Vale? Sacamos el alter y de paso matamos a The Beast. Vamos a entrar aquí. Así activamos... Uh, el pH de negativo. Me gusta mucho este objeto, ¿eh? A pesar de que es un objeto que a primera vista parece malo, porque hace que aparezcan peores píldoras, lo bueno que tiene el pH de negativo es que las palas píldoras te dan... daño. Y eso está guapo, tío. Espera, vamos a activar esto. Para... El Horf lo voy a guardar, ¿vale? Para... Para el boss. Por cierto, estoy grabando. Sí, tengo audio también. Correcto. Volver a repetir esto. Volver... Uf, qué pereza, ¿sabes? Qué putada habitación, tío. Lost Protector. Ah, no. Friend Zone. Bastante malillo el comienzo, pero bueno, no pasa nada. Tenemos el pH de negativo. Si encuentro el Detail Buggy me lo como, ¿eh? O sea, lo pillo, quiero decir. Y me como todas las píldoras negativas que haya. Todas. Para aumentar brutalmente el daño. Hombre, algunas píldoras me vendrían mejor que otras. Por ejemplo, Shot Speed Up. Perdón, Shot Speed Down no estaría mal. Lock Down no estaría mal. Pero las que más me joderían serían las de Tears Up. Esas sí que me joderían bastante. ¿Cómo puedo activar yo esto sin morirme? Let's go. Do of Clubs. Guau, que ganitas tengo de jugar al Isaac hoy, la verdad. Bueno, otra cosa que beneficia mucho al publicar así los vídeos es que los voy a publicar justo en la franja en la que hago stream. ¿Vale? Los cuatro vídeos se publicarán en la franja en la que estoy online. Por lo cual, después de cada vídeo, seguramente podáis venir al directo si queréis. ¿Vale? O sea, estaré en directo. Cada vez que se publique un vídeo estaré en directo seguro. ¿Vale? Por si os apetece venir después de ver un vídeo y comentarlo conmigo, etc. Pues la verdad que sería bonito, tío. Así que empezaré a incluir también un anuncio en los vídeos. Posiblemente editaré para hacer un anuncio guay en el que avisaré de que estoy en directo y me voy a morir. ¿Qué es esta tienda, tío? ¿Os parece justa? No, muy justa no es. Eh, me voy a morir, ¿verdad? Vale, ese corazoncito es una putada porque ahora voy a perder la zorra de Babilonia. Me vendría bien una bomba, ¿eh? Tengo el matchstick. Vale. Eh, espérate un momento, ¿hay una bomba aquí? ¿Y esta bomba? No la vi en su momento. Vale, pues abrimos aquí. Papito, papá, 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 papá. Vale. ¿Qué pasa, piña, amigo? Un abrazo, ¿eh? ¡Horf! ¡Uh, la percha! Me gusta. Vale, ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer? El alter, ¿no? El alter, mamá... Vale, para abajo. Ok. Me gusta la percha, me gusta mucho la percha, tío. Velocidad de ataque. Ay. 100% de pacto con el diablo. Ah, claro, es el segundo piso. Black room. ¿Qué me das? Ansus. No está mal, tío. ¡No! Harry, eres tontísimo, crack. No es para tanto. Mientras tengamos el corazoncito azul... Está muy bien. ¿Puedo entrar aquí? Podría dar vida, no puedo. Bueno, sí que puedo. Puedo dar la mitad de vida que me queda, ¿eh? Pero espérate, busquemos más corazones rojos. Que puede ser una liada, ¿eh? Pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa... Pa-pa-pa... Pa-pa. Vale, buenísima. Que bien Mira, bombita aquí Uy, espérate Que putada más grande Ese cofre de piedra lo quiero, evidentemente Que buena ¿Pildorita mala? Lockdown 0.70 de daño, tío 0.70 de daño Que guay Eh, pasamos de la tienda de esta Para buscar planetario Uh, mamá mega Mamá mega bonita Hola Vamos a ponerlo aquí, que creo que le doy a todo Joder, que mal cofre, eh Bueno, me ha dado La llavecita para entrar al tesoro Dios, casi me estampo con el fuego ¿Qué me pasa, tío? Nada, tío Oye, se supone que tengo el matchstick Deberían darme muchas bombas Como recompensas, ¿no? Pero no me están dando ni una, tío Aquí me van a caer Uh, roca marcada Bomba ¿Qué está pasando, tío? Ni una bomba Así los tontos estos me dan de recompensa una bomba Vida Esto es una putada Porque tenemos roca marcada Tenemos salas super secretas Voy a tener que entrar al tesoro, eh Al pacto No sé si entrar A ver, puede estar la bomba con brimstone Y así nos arregla un poco la situación Pero creo que voy a buscar ángeles mejor, eh Voy a buscar ángeles mejor Y en la tienda no hay bombas tampoco Tengo mamá mega Pero claro, ya no puedo sacarlo Y si entro a la sala El sacrificio Hostia, la sala del sacrificio Puede ser un problema Porque me dejaría a medio corazón azul Bueno, espérate Podemos utilizar mamá mega, eh Porque puedo dar vida aquí Ay Tío, puedo dar vida aquí Y comprar mamá mega Dame una bomba, tío Por favor, dame una bomba Como hago ahora No puedo entrar en Babilonia, eh No puedo entrar en Babilonia Entro a la sala del tesoro, chicos Vamos a entrar, tío No me gusta el Boiled Baby No me gusta Boiled Baby Cuando está cerca de enemigos Empieza a escupir sangre Y no me gusta mucho Pero bueno, lo que hay Qué pena, tío Qué pena Ni sala súper secreta Ni roca marcada No podemos entrar en Babilonia Uff Esos dos cofres me gustan mucho, eh Vale, pero aún puedo pincharme un poquito Más que sea Vale 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 El Boiled Baby No es que sea malo Vale Porque no es malo Solo que Bueno, sabes Ah, no puedo romper ambos Con la misma bomba, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar Te he quitado un corazón entero La cuchilla Pues igual sí que tendría que haber hecho pacto, eh Y quitarme todos estos corazones Vale, doble bomba Puedo coger estos dos cofres Pero me hacen falta llaves Ahí va Estos corazones ahí me vendrían muy bien Doble llave Maravilloso Uff El trozo de cristal No me gusta nada, tío El trozo de cristal Funcionaba Creo que si recibías daño Empezabas a desangrarte Y tenías que coger un corazón, ¿no? Para parar la hemorragia Es una cosa muy rara de objetos Yo no acabo de entender muy bien Cómo funciona eso Vamos, creo que era así Como que empezabas a desangrarte No me gusta, tío Es que no me gusta nada ese objeto Porque todas las veces que lo he cogido Me sienta mal el objeto, ¿sabes? Como que juega en mi contra Uh, lockdown Bien, 150 Vale, esa llavecita quiero cogerla Y quiero también esto Vale, perfecto Muchas gracias Me llevo esto Te reviento a ti Tengo los recursos muy contados, ¿eh? ¿Os estáis fijando? Tengo los recursos súper contados Qué putada Vamos regular, regular No estamos fedeados ni mucho menos, ¿eh? A ver, calmaos un poquito Pesaos Gracias Boom Joder Pero, chico No vas a tirar brimstone también, ¿no? Vamos a invocar bichos No para de invocar bichos Oh, pero qué pesado, tío El pajarillo me carrilea Ángeles Oh, pentagrama Qué bien Mira, cinco de daño ya, ¿eh? Sin Babilonia Muy bien Pum, pum, pum Pire, pum, pum Pentagrama me gusta Pentagrama me gusta bastante Pum, pum, pum Bueno, buena habitación Tengo una sola llave Una sola llave A ver si hay suerte The hanged man Me faltan llaves, tío The hanged man The hanged man Pues no tengo más llaves ¿Qué hacemos? Ahí pica la brazo Porque no puedo abrir nada de esto Y me gustaría realmente Otro piso en el que no puedo terminar De coger todos los recursos Tío, qué pena Qué pena que el cofre este dorado Me haya dado una mierda Pinchado un palo A ver, ¿puedo estar aquí La habitación secreta? Batería, tío Qué pena Pum, pum, pum Para, papá ¿Y aquí qué había? Batería y el tarro ese, ¿no? Oh A ver Lockdown Más daño Excited No me gusta Lockdown Más daño Vale, relax, está bien Y estas dos son de Excited, ¿no? Las dos Vale Bueno, mira Hemos ganado un montón de daño aquí, ¿eh? Uno de daño, creo Medio Curved Horn No está mal tampoco No está mal, ¿eh? No está mal Uno de daño no está nada mal 72% de ángeles No me jodas No me jodas, ¿eh? Un perique de suerte No está mal Vale Qué suerte No puede ser Dos bolsas de sangre Bueno, tengo seis de daño, ¿eh? Está súper bien Seis de daño Sin objetos de daño Ah, bueno, el pentagrama ¿Cuánto daño hemos ganado a través de las píldoras? ¿Dos? ¿Tres? Por eso os digo El phd negativo es muy bueno, ¿eh? Y la mejor píldora que te puedes comer Con el daño negativo Con el phd negativo Es Lockdown Y justamente Todas las píldoras que me he comido De phd negativo Han sido de Lockdown Tío, casualidad En una cosa estoy teniendo mala suerte Pero en otra estoy teniendo buena suerte Así que el cómputo es positivo, ¿no? Debería quitarme el matchstick Para poder conseguir moneda Ya ves Porque si no voy a comerme tremenda poronga, ¿no? Porque necesito llaves Si, buple Vale, ahí no puedo entrar ¿Qué ha pasado? ¿Era una caca negra? ¿Lo del centro? No me di cuenta, ¿eh? Bombitas Dale escañas, Boiled Yo creo que el Boiled Baby Con bf Tiene que ser bueno, ¿eh? Porque realmente el daño que hacen es malo Vale, el daño no es malo realmente Full bombas, ¿eh? Dios, como odio estas moscas Profundamente, chicos Odio profundamente Estas putas moscas Vale, vamos a coger todo esto Igual tuve que haber puesto las bombas pegadas aquí, ¿vale? Por si conseguía... Si me pincho pierdo el azul, ¿verdad? Vamos a matar primero al boss y luego me pincho un poquito ahí Dos habitaciones iguales seguidas Vale, me gustaría llevarme la caja Me gustaría mucho llevarme esta caja Porque todo lo demás no me apetece mucho ¿Esto es una píldora dorada? ¿O es que no veo bien la pantalla? La caja no es mala, ¿eh? Ay, no sé qué hacer Voy a limpiar lo que queda de piso Vale, hay dos corazones por ahí tirados Eso me viene muy bien Para pincharnos ahora, ¿eh? Me pincho un poquito 6.70 de daño Sin Babilonia La clave realmente de EVE Es o aprovechar Babilonia O crecer lo suficiente para no necesitarlo, ¿sabes? ¿What? Oh, qué mierda, box Bueno, box Es una mierda Eso ya lo sabemos todos ¿Esto qué era? Short fuse Faster explosions No, gracias Esto es lockdown, ¿verdad? Más daño Lockdown Hágalad Holy Mantle Holy Mantle Holy Mantle Ay, qué bonito Holy Mantle El mejor objeto defensivo del puto juego, tío Holy Mantle y Waffer Ahí va, me lo ha quitado Voy a matarle para aumentar las probabilidades de ángeles, ¿vale? O sea, con la llavecita de los ángeles No es porque vaya por Megacetan, ¿sabes? Efectivamente quiero la llave Quiero esto, muchas gracias Y ahora vamos a aprovechar Que estamos casi muertos Para perder vida No he entrado al tesoro todavía, ¿eh? Ojo con eso Vale, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok, llevamos seis A ver, si puedo conseguir La pluma de los ángeles También molaría un montón Estarían muy, pero que muy bien, ¿eh? Y aquí ¿Qué me llevo, tío? Me he ganado daño Let's go Vamos a romper aquí Uh Qué maravilla Voy a llevar Mom's Box Bleh Mira, me la juego El feto no obedece, la verdad La Mom's Box es la hostia Porque duplica el efecto del trinket que tengas No sé, si consigo cáncer o curvet whore o algo así Eso sería una locura de bueno De hecho, podría quitarme más vida para entrar al... Al desafío de vos Porque igual sería mucho forzar, ¿no? ¡Oh! ¡Mosquetes! El resfriado ¡Qué bien! Creo que debería quitarme la vida Y entrar en el desafío de vos Siempre igual me la estoy jugando demasiado, ¿no? Porque tengo muy poca vida, tío Muy, muy, muy poca vida Si voy a tener al menos un corazón entero Vale, esto es maravilloso Bueno, no tanto Vale, medio corazón Es justo lo que quería Eh, te apartas, por favor Mierda No quería cogerlo No quería cogerlo, tío Qué rabia Tenía que haber puesto una bomba y apartarlo Porque ahora voy a perder... Ah, mira ¡Uuuh! ¡Mamasita! Crown of Light Vale, aquí sacamos ya La otra llave Perfecto Creo que si sacrificas de nuevo Ahí están Pues... Ya estaría, ¿no? Hemos hecho un buen min max aquí Lo que me falta vida Me falta vida roja para activar la Crown of Light Si no, no puedo, ¿eh? No me vale de nada Podemos reventar esto de una puta vez Speed down Más daño Speed down Y nos vamos, yo creo ya Sí, vámonos Vale, muy buen piso, ¿eh? Muy, muy buen piso Esto es Flood Cave 2 Vale, aún queda Depth 1 Depth 2 En fin Vamos flying, babies Mi maxing a tope, ¿eh? Ah, darkness Necesito vida roja La invulnerabilidad Cuando te quitan el Holy Mantle Ha bajado mucho, ¿eh? Ah, no son moquetes Es veneno Coño, creí que eran los moquetes Los moquetes... Ah, no Los moquetes eran la gotita verde Ay, perdón La gotita verde Esto era veneno, simplemente Lockdown Voy a bajarme toda la suerte que pueda Me da exactamente igual Debería quitarme el matchstick Simplemente para aumentar las probabilidades De que me suelten Corazones y... Y llaves, ¿eh? La llave Llevará galas por si acaso La tienda Esto aumentabas tu objeto activo Haciendo daño a los enemigos Toda gente bien No está nada mal Vale, un poquito más de probabilidades Me gusta, I like it Ay Joder No quería hacerlo, ¿eh? Pero como no veo un carajo Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vale, ¿cómo es esta weá? Por eso no es rojo, por favor Corazones Bueno Eh, poquito a poco Poquito a poco Bueno, si este me deja el corazón Ay, mira Hay un montón de corazones Activar la Cran of Light Me vendría muy bien Vale Esto me quita velocidad Y aquí voy a tener que coger Estos corazones, ¿eh? Sin porción Vale Perfecto Cran of Light activada 1.40 Velocidad de movimiento, ¿eh? Tenía bastante velocidad de movimiento Por las dos bolsas de sangre La compita Me gusta Espérate Para el alter ¿Qué me hacía falta? A un trinket Es verdad Cuidado, ¿eh? Me falta el trinket Y demás Puedo romper esto, ¿eh? Da igual Lo que pego, loco Joder, lo que corren también Miedo, coño Me falta velocidad de ataque Con velocidad de ataque Estaríamos Esto está bastante guapo El Marrow Espérate, el Marrow Era el que... No, este no era el Marrow Era el otro Hay uno que te da Todo corazones de huesos Y a medida que los vas perdiendo Ganabas velocidad de ataque ¿Os acordáis? Ese es muy OP Pero no era este Vale, a ver Estamos todavía en Depth 1 Por lo cual hay tiempo Podría coger el trinket Y ponerlo en la sala del tesoro O en la del boss Voy a llevarme el matchstick Que antes me lo quité Simplemente para ampliar Las probabilidades De que me dieran corazones Pero al tener ya esto cargado Ahí va La credit card No está nada mal, eh La credit card te daba también Los objetos del demonio Gratis Uh, el Skull Bag Bueno Ahí va Ahí va Qué malo soy, coño Bueno, en mi defensa diré Que esas moscas Son unas putas Porque atacan en diagonal Buenas, Heria El trinket este aumentaba El knock-up ¿Vale? Si no me equivoco Bounce back Aumentaba El desplazamiento A ver si hay algo Una mierda Un poco grandes Los pisos Ahora Joder Cuánta vida Coño GB book A ver GB book No está mal Podemos hacer una cosa aquí Y es esta ¿Vale? GB book Lo que hacía era Cambiarte las cosas O sea Hace daño a los enemigos Puedes lanzarlo ahora Y puedes rerolear Los pickups ¿Vale? Como estos corazones No los quiero ¿Cuánto tardan En aparecer GB book? Me encanta La animación De Holy Mantle Te lo juro Me encanta A ti ¿Cuánto aparece Otra vez GB book? Venga No te hagas derrocar Bobo Lo que igual Estoy más tiempo Aquí intentando Rerolear Todo esto Ole Se puede jugar Al fútbol Aquí Ole Gol ¿No parece GB book? Igual es una vez Por piso Solo No sé Me voy chicos Ven por culo No sé si es una vez Por piso O qué Pero Hasta luego Abrazo Vámonos Necrópolis Suerte Menos 5 Me importa Lo más mínimo Igual que conseguimos Otra bolsa de sangre ¿Te imaginas? Experimental He ganado daño Perfecto Más daño Ah He roto el hueso Para 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 Ay es verdad Que pierdo El No 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 Pierdo La corona Joder Por tener Poca 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 Salud Corazones Vacíos Tengo que tener La vida completa A veces se me olvida Eso Tío Ese requisito A veces se me olvida OLE 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 Ahí está Perfecto Que le den Igual podría haber sacado Otra Otra bolsa de sangre Full chetín Lo que disparo Muy lento Y a poca velocidad No se puede tener Todo Otra Máquina de sangre La madre Que me parió Esto Podríamos hacer esto Por ejemplo Crear un puente Y conseguir un corazón azul O cartas O algo Esta máquina Da muy pocas recompensas Muy 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 pocas A veces Tiras todo tu dinero Y nada Ojo Vale Necesito La carta De De full Vale Acordaz De eso Para 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 Y la Credit card No la voy a poder Aprovechar Con un pacto ¿No? Porque No No puedo A menos que pudiera Llevar ambas cartas De full Y la otra No hay nada No hay nada What? Ole Ese corazón Azul Que me viene Muy rico Ay Que asco De enemigos Me han salido Tres veces Ya Nice Eh De full Y erofan Bueno Vale Tengo un montón De vida Me sobra Ya Voy a utilizar Esto aquí Así me llevo King baby Y me llevo Diplopia Papi Vale Vamos a cambiarlo Por si acaso Esto gratis Esto por aquí Hostia Como puedo sacar Yo partido De Diplopia Tío Bueno Si me sale ahora Un ángel ¿No? Una habitación De ángel Me da Sacred Heart Doble Sacred Heart ¿Te imaginas? Que locura Uh Rubber Cement Me gusta muchísimo Rubber Cement Esto de que las lágrimas Reboten Es la hostia Tío De verdad Rubber Cement A mi me encanta Tararararararararam Opa Casi Vale Pues Que tengo que coger Esto El sensor Bueno Voy a coger el sensor No le puedo sacar Ningún partido A Diplopia Vale El trinket ¿Dónde lo dejamos? Abajo ¿No? Vale Vamos a dejarlo abajo Vamos a dejarlo En la sala de papá Si pegase Si disparase más deprisa Voy a disparar súper lento Uh The Sun Me gusta Gracias Corro más deprisa De lo que va mi proyectil Que tristeza Corazones No pasa falta nada Caja sorpresa No te puedo creer Curset No puede ser Tío Que mala Que putísima mala suerte ¿Cómo funciona Curset Eye and the Beast? ¿Alguien lo sabe? Que putísima mala suerte Hermano Que basura Más infecta De objeto Tío ¿Cómo funcionará Con The Beast? No creo que me eche Fuera The Beast Lo dudo bastante Bueno a ver Puede que no sea Tan malo Puede que podamos Sacarle algún provecho Tarot Cloth No me haré nada Y caja de Pandora ¿Cómo funciona Una caja de Pandora aquí? Me llevo Tarot Cloth también The Tower Salud Vale Puede que le podemos sacar provecho Como disparamos tan lento Pues así disparamos varios proyectiles Vale Vale Vamos a dejar aquí El matchstick Y nos vamos Es gone ¿Qué significa? ¿Qué significa que es gone? ¿Cómo pudiste haber gastado nuestras salidas? Excited No Ni puto borracho Vamos ¿Qué me das aquí? Magician ¿Eh? ¿Magician da daño ahora? ¿Magician da daño? ¿Me entero? Espérate ¿Por qué me lo ha dado? ¿Por qué me ha dado daño Magician? Algo se me escapa Aquí no hay nada Tengo Diplopia ahí Y lo voy a guardar hasta el final Me flipan estos diálogos Cada vez que vengo me encantan A ver Puede que le saquemos provecho ¿Eh? Al Curset Eye De los cojones Lo detesto Curset Eye Mira Una Cracket Key Au Ah, qué pena Nada bueno Nunca me ha tocado una sala roja buena, ¿eh? No me ha tocado ni una todavía, tío Bueno, y la llave roja tampoco me ha tocado nunca O sea, el activable de la llave roja nunca me ha tocado Supuestamente lo desbloqueé Pero no lo he visto nunca Bueno, como otros tantos objetos Guppy, por ejemplo Es un objeto que no he visto ya Desde Desde Repentance Me he transformado Una sola vez en Guppy Una Bueno, espérate un momento Ya está Buena carta, me gusta Si lo utilizas en un bosque ¿Qué pasa? Le quitas vida No lo haces nada You need to repent You need to confess your sins And become saved Let his light inside you Cleanse your soul You are insane You are taking this too far Can't you hear how you sound Pray with me Pray for your salvation Come, pray with us Dios, como revienta, ¿no? Qué bueno es el sensor, de verdad Qué gran objeto, tío Para mí es otro de los grandes objetos defensivos Los mejores objetos defensivos del juego Están todos en la pool de Los Ángeles Todos, tío El wafer Holy Mantle El sensor Son demasiado buenos El escudo del templar ¿El escudo del templar se llamaba? No, el escudo de la trinidad Creo que era muy bueno también Buenísimo, tío Buenísimo Pray for your salvation Qué pesado este, tío Cómete esto, anda ¡Ah! Asqueroso Aquí ¡Hoy va! Un trinket dorado Brainworn Dink Además, este trinket es buenísimo Porque este trinket es una especie de... De Spoonbender ¿Lo veis? Como hace la... La lágrima La lágrima hace un movimiento recto hacia el enemigo Tío, es muy OP, ¿eh? Me parece bastante OP este trinket Su versión dorada no hace nada, realmente O sea, es el trinket normal, pero dorado No tiene ningún efecto normal Los trinkets dorados duplican sus efectos Por ejemplo, Curvet Horn te da, creo que, 4 de daño Cáncer te da 2 2 de Tier Delay Su versión dorada, quiero decir Pero en cambio los trinkets que no aumentan ningún tipo de estadística Pues son normales Pero están bonitos, ¿eh? En su versión dorada ¡No te dejes! ¿Puedo dormir? No puedo Ojo ¡Qué guapa! Unlocked 8 Has desbloqueado The Cordlet The Cordlet Vale, como no puedo utilizar el Diplopia en ningún lado, pues ¡Qué remedio, ¿sabes? ¡Qué forma de gastar un Diplopia! Bueno, madre Vaya forma de gastar Diplopia, ¿eh? Ah, tiene sentido ¿Estáis viendo la forma de la habitación? O sea, tiene sentido que esté allí porque es simétrico Y si os dais cuenta Lo que yo interpreto del mapa Es mamá, papá y en el centro Isaac ¿Os dais cuenta? Mamá, papá y en el centro en chiquito Isaac ¿Os dais cuenta de la forma del mapa? Mamá a la izquierda, papá a la derecha o viceversa Y en el centro, chiquitito Es esta sala Isaac Me acabo de dar cuenta ahora Mirando el mapa Curioso ¿Qué pasa, Dogma? No me caes bien, tío Lo siento De verdad, no me caes nada bien Venga ya, hombre, tío Ay, por Dios Como odio esta fase, tío Odio bastante esa fase, eh No me jodas No me jodas No me jodas Vale, he perdido la partida No le mato ni borracho Qué asco, Cursetide Te lo juro Putísimo asco, Cursetide Qué barbaridad Vaya cáncer de objeto El puto Cursetide Me cago en mis muertos Vale, cuidado No vi la pluma Es que no puedo, tío Porque aquí me está perjudicando Sensor Se quedan en el aire Las lágrimas Mierda ¿Sabes? Se quedan ahí Y claro Esquivarlas no es fácil Ah, muy bien Me voy a la mierda Otra vez este ataque Coño No sabes hacer otra cosa Hijo de puta A mi casa, ¿no? A mi puta casa Nada, a mi casa, tío Nada, chavales Muy unlucky esto, eh Qué unlucky, chaval Qué unlucky Tan, 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 tan Segundo intento Me quiero morir Me quiero morir Ahora te me pica el cuello Gracias Por favor Por favor No, no, no No gires No gires, tío Hazme todos los ataques Que quieras Menos ese Ay, me cago en tu puta madre Qué asco, coño Qué estrés Qué estrés, tío Qué estrés, tío ¿Puedo seguir durmiendo? ¿Puedo seguir durmiendo? No, no puedo Solo puedo hacer una vez ¿No? Pray for your salvation Es que me gustaría Es que me gustaría Aunque sea llegar a The Beast Tío Quiero aunque sea Llegar a The Beast Porque yo creo que en The Beast El El Curse Die no funciona, eh O sea, no te echa De The Beast No podría No No tendría sentido No te echa No tengo más oportunidades Esta es la última No gires, porfa, tío De verdad Haz otro ataque Vale Qué Dios Cómo me está jodiendo El sensor, eh Vale Me ha dado de gratis Lo veo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah, giras Vale Mientras corro No voy a cargar el disparo Porque si me da F Bueno Vale ¡Ay, Dios! Nada, F, chavales ¿Cómo se puede joder Una run con un objeto, eh? Yo lo intento al final Voy a tratar hasta el final Me quedan dos hits El del Holy Mantle Joder ¿En qué momento me ha quitado el Holy Mantle? No me di cuenta Vaya dos dieguitos, ¿no? Ay Ah, que sigo vivo Esto es una vergüenza, tío Esta fase es súper fácil Pero en la segunda, tío La del ángel Esta fase es jodida de pelotas Encima tiene como O más vida No sé si es más vida O tiene armadura En esta fase No tenía dónde Dónde escapar ahí Hostias A mi puta casa, ¿no? Vale ¡Ay, Dios mío! Sacadme de aquí, por Dios Sacadme de aquí Déjame morir ya Quiero morir en paz Puto dog Masqueroso Mierda Es tan difícil, tío Porque me está costando tanto Mierda Es que este ataque es muy jodido Vale, ya está ¿Qué me ha dado? No vi lo que me dio Te lo juro No lo vi Buah, qué rabia, tío Madre mía ¿Cómo se me puede haber jodido la run Con un solo ítem, tío? Con el curse night de los huevos No he podido pasar de dogma No he podido pasar del puto dogma Qué rabia Bueno, a ver Hemos cumplido nuestro objetivo Que es Ebe Sumtorium No sé qué es Lo haremos en la siguiente run, ¿vale? Vamos a ver qué hace este personaje Nos vemos Chao No sé